... Buenas noches, bienvenidos a La Azotea en este viernes, día 26 del mes de julio. Mi sueño flamenco, aquí ven el disco que tengo en mis manos y con el protagonista del mismo. Estamos en este programa de La Azotea desde Telechipiona para Sol Televisión para toda la provincia de Cádiz. Y este artista que viene a visitarnos, bueno, pues viene a contarnos un poco su experiencia en su disco y su experiencia en el mundo del flamenco. Mario Radío, Mario, muy buenas, bienvenido a Chipiona. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Buenas noches. ¿Sevillano? Sevillano, de dos hermanas. Dos hermanas, buena tierra de artistas, además. Digo. Bueno, Mario, ¿cómo empieza la carrera de música flamenca de Mario? Mira, pues te comento, la verdad que es un poco, casi por casualidad, podemos decir, al principio. Yo soy, mi primera profesión digamos que es maestro, soy profesor, tengo una academia en dos hermanas. Pero bueno, siempre, digamos, mi familia se ha llevado, hemos llevado este gusanito, digamos, por dentro. Mi abuela cantaba un poco de manera más profesional. Mi madre también ha cantado, ha cantiñado, como solemos decir por aquí en Andalucía. Y un poco por hacer un homenaje a ellos, a título de recuerdo, pues yo intenté, tenía esa espinita, digamos, bueno, yo tengo mi trabajo, pero siempre he cantado entre amigos, en familia, cosas de lo típico. Pero nunca había dado ese paso, ¿no?, de dedicarme un poco más a esto, más en serio, digamos, profesionalmente. Pero todo surgió como eso. Yo quería tener un recuerdo, muchas veces con mis hermanos, con mi gente, hemos dicho, ¿qué vez si tuviéramos un registro de cuando cantaba abuela o cuando cantaba mamá? Y los tiempos de hoy en día tenemos, digamos, esa ventaja, ¿no? Aunque para otras cosas hay muchas dificultades, pero los medios que hay hoy en día, digo, vamos a meternos en esto. Y surgió un poco así, ¿no? Yo quería un poco una maqueta, algo simple y sencillo para tener un recuerdo, ¿no? Y me puse en contacto con la productora de Manuel Linares, que sé que, no sé si lo conocéis, porque suele venir mucho por esta tierra, por Shipiona. Y la verdad que gracias a él y a su equipo, que han sido, si son buenos músicos como personas, son fabulosos, me han permitido grabar, como se llama el nombre, ¿no? Mi sueño flamenco, ¿no? El sueño cumplido, ¿no? La verdad que sí. El sueño cumplido. Después, casi sin pensarlo, pues mira, se han ido apareciendo cositas y surgen cosas. Siempre de manera un poco, yo estoy aprendiendo esto ahora mismo, ¿no? Digamos, un poco tarde ha accedido a este mundo. Dando los primeros pasos, ¿no? Ahí está, pero bueno, ya hace un año que se grabó y siempre surgen cositas, surgen actuaciones. Gente que te va conociendo, igual que estoy aquí con vosotros, ¿no? Que sé que por Shipiona tengo varios amigos y ya el disco Rula por aquí y también está en las plataformas estas hoy día digitales, ¿no? Y Tunes, Spotify y ya. Digamos que se conoce un poquito y a poquito a poco, mira, vamos metiendo la cabeza en este mundillo. Claro, hay que promocionarse, que eso es fundamental. El mundo del flamenco está complicado. La verdad que sí. El otro día estuvimos aquí hablando con un artista chipionero como Samuel Serrano, este joven cantador de la tierra. Y nos decía eso, que claro, hay que irse abriendo hueco, pero está difícil porque hay mucha competencia. Es un mundo un poco cerrado también. Pero sin embargo, gracias a lo mejor quizás, ¿no? No sé qué opina Mario, a ese llamado flamenquito se ha introducido mucha gente joven en el mundo del llamado flamenco. Sí que es cierto, aunque a lo mejor a los más puristas no les gusta mucho ese término, pero yo no lo veo mal. Yo creo que todo lo que sea música es bueno. Bueno, el libro del gusto, como se suele decir, está abierto, ¿no? Si te gusta algo más, pues lo escuchas más y si te gusta menos, pues lo escuchas menos, ¿no? Pero que nunca está de mal en ese aspecto que cada uno escuche y bueno, y no está de mal lo que tú dices, Juan Carlos. A lo mejor si a través de ese tipo de música un poco más light, por decirlo de alguna forma, te acerca a lo que es el flamenco más puro, pues bienvenido sea, ¿no? Nunca está de mal, ¿no? Bueno, en el disco que nos encontramos, Mario, porque yo veo por aquí un poco de todo, ¿no? Hay un poquito de todo. El disco, como te digo, lo ha hecho ya mi gusto, ¿no? Digamos que ha salido de mí y, hombre, como se suele decir, son todas las que están, pero no están todas las que son. Hubiera menos un... Habrá tiempo para más. Esperemos. Yo lo digo yo, claro que sí. Vamos a ver. Ahí empezamos con una milonga, ¿no? Por ejemplo, que es una milonga muy conocida de Pepe Marcena, ¿no? Yo, por ejemplo, hombre, yo no soy muy fanático de ningún cantaor, pero sí a menos bebé uno más de unas fuentes que de otras, ¿no? A menos por mi tipo de voz, sí me gustan más esos tipos de voces más finas, ¿no? Como Varderrama, Marcena, Vallejo. Y a menos el que escucho el disco se transmite un poco más, hombre, desde mi máxima humildad, porque no te puedes parecer nunca a esos grandes maestros, ¿no? Pero es el estilo que tú has enfocado. Se tira un poco más por ahí, aunque también me encantan otros estilos, ¿no? Como José Merced, además... Yo creo que todo en el flamenco hay que escuchar y siempre se está aprendiendo, ¿no? Pero sí se tira un poco más por ese carril, ¿no? Encontramos eso, una milonga, después hay una bulería que han gustado mucho, ¿no? Que son muy conocidas, ¿no? Que las hizo el cabrero, que es un bolero, en verdad, por bulería que es luz de luna. Hay varios estilos de fandango, ¿no? A mí, por ejemplo, un palo que me encanta son los fandangos naturales, no los personales. Te iba a preguntar, ¿cuál es el palo preferido tuyo en el que te mueves más cómodo? La verdad, hombre, esto es como porque tiene varios hijos, ¿no? Todos me gustan, ¿no? Y de cantarte por uno es un poco... A veces te da puro, pero sí es cierto que los fandangos, sí, yo cada vez que hago una actuación me gusta mucho. Hago varios estilos de fandango, sobre todo personales. Creo que es una riqueza que tiene el flamenco que no la tiene en otro tipo de música, ¿no? Y en particular el palo del fandango, ¿no? Que en un espacio de música tan breve, que haya tan diversos estilos, ¿no? Por ejemplo, yo ahí en el disco hay fandangos de Andarcoya, del Carbonerillo, ¿no? De Marcena, de Vallejo. También es muy bonito, por bulería. Hay una valla de fandangos tan enorme que... Y es verdad, bueno, y hay cientos de fandangos, ¿no? Te pones a... y te pierdes. Bueno, pues aquí en este disco además, como yo he dicho, es tan surtido que nosotros mismos nos encontramos una colombiana, que nos encontramos una sevillana y que nos encontramos una saeta. Una saeta, una alegría también, un poquito de todo. Hay algunos temas que son muy especiales para mí, por ejemplo, la saeta. Yo nunca he cantado en mi vida una saeta. La única vez que he cantado una saeta ha sido ahí. Nunca le he cantado a ninguna cofradía. Hasta ahora no se ha dado. A lo mejor el año que viene, pues, se tercia. Pero soy un poco... nunca se me... nunca me ha tirado eso, digamos, hasta ahora. Pero mi abuela era saetera, ¿no? Y cuando acabamos el disco, me acuerdo yo que se lo dije a Manuel. Y digo, Manuel, mira, pues... no hemos metido ningún canta. A lo mejor quería haber metido una soleada, por ejemplo, y claro, todos los cantes no caben. Digo, por meterle un canto un poco más duro, ¿no? Más puro. Digo, mi abuela cantaba así también en homenaje. Y mira, y la metimos y no quedó malamente. Ah, qué bonita. La gusta mucho la... Sí, una forma de homenajear, ¿verdad? En homenaje. Y también un tema que hago con mi madre, que es una copla. Sangre de mis venas también. Ah, también. Es a dúo y es la que se escucha ahí conmigo en mi madre. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Poder cantar y grabar, además, un disco. Ahí va. Yo te digo que el origen del disco ha sido eso, tener un recuerdo y tener algo que quede ya ahí. Después, en el buen sentido de la palabra, está ahí oliando la cosa, la madeja y mira, pues bienvenido sea, ¿no? Pero que, sin perder nunca, que yo ya estoy contento, mi objetivo ya está cumplido. Aunque no se vendiera ninguno más, tú ya satisfecho. El sueño está cumplido de Mario. ¿Qué será el objetivo? Mario, que además de actuaciones por peñas y demás, también estás abierto, bueno, siempre que no te... Sí, siempre surgen cositas, claro. La profesión, claro. Para que lo que te digo, hombre, estoy empezando y todavía te tienen que conocer, pero claro, va surgiendo cositas, te llaman algunas peñas, te llaman asociaciones. También hay que abrirse un poquito. Por ejemplo, hay un tepa, una copla que hay al piano con Ismael Carmona. Casi todos los temas son con mi guitarrista, que es Marco Serrato. Y Quintero León y Quirón. Ahí está, el romance de Juan Osuna. Y también estamos preparando otras cositas, ¿no? Hay que abrirse un poquito, aunque lo mío es el flamenco, pero bueno, hay veces que te llaman de alguna actuación y hay que alternarlo un poquito con otro tipo de música, ¿no? Meterle algunas coplitas, alguna zambra, para abarcar un poquito más, ¿no? Hoy en día, como tú has dicho antes, Juan Carlos, esto es tan competitivo que te cierras un poco a cantar nada más. Una soleada, tres fandangos y te encasillas a lo mejor más ahí, ¿no? Aunque sí es cierto que a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Cádiz, Sevilla, son dos, en este caso dos ciudades, bueno, Cádiz, Sevilla y sus poblaciones, ¿no? Y sus poblaciones, ¿no? Toda la provincia. En la que se bebe mucho y muy bien el flamenco y yo creo que, bueno, no queriendo ni mucho menos dejar atrás el flamenco de Granada, de Huelva, que son también, ¿no? Pero quizás sean las dos, ¿no? Sí, que verdad, ¿no? Las principales protagonistas del mundo del flamenco en cuanto a grandes del flamenco. Las madres del canto, se puede decir, ¿no? Sí, oye, eso, hombre, sin que se molesten los de Huelva, que también tienen los fandangos y las granas ahí. Hombre, todo Andalucía en general, pero sí es cierto, hombre, que... Triana, el barrio La Viña, ¿verdad? Triana, claro. Jerez, por supuesto, el barrio Santiago. El hoyito, digamos, este de Huelva, Sevilla, Cádiz. Tiene algo especial, ¿no? Yo creo que sí, hombre, los que, por lo menos los que somos de aquí, tenemos que defenderlo, no está de mal, ¿no? No hay que verlo como nada malo, al revés. Bueno, su experiencia también, bueno, tu experiencia, no estamos hablando de tu experiencia, en cuanto a esas actuaciones que ha podido tener en Dos Hermanas, que no sé si te has presentado. Sí, en Sevilla, sí, lo presentamos el disco, ¿no? ¿Cómo te acogen allí? Pues bien, la verdad que gracias a Dios nos ha sido una experiencia muy bonita, hombre, es gratificante, hombre, que algo que yo no me dedicaba a eso, ¿no? Y que lo haga y venga tanta gente y guste, ha sido una sorpresa, ¿no? Yo nunca, no me esperaba esto, ha sido como algo que no me lo esperaba. La verdad que sí. O sea, mucha gente dirá, bueno, el maestro metido ha cantado esto, ¿cómo? Claro, hombre, el que me conocía, hombre. Porque supongo que tu hermana te conoce. Claro, no le... Pero hay gente que sí le ha sorprendido, ¿no? Porque no conoce a mí esa faceta tuya hasta que la ha visto, ¿no? Pero, hombre, es bonito, la verdad que sí, es bonito que ir a un sitio, aunque también una responsabilidad y es más trabajo, ¿no? Porque siempre hay que estar escuchando, yo, por ejemplo, estoy ahora mismo una semana de vacaciones y estoy todo el día escuchando cante. Me traigo... Eso ayuda, ¿verdad? Claro, es que yo, por la mía, la forma de aprender es esta. Yo no he ido nunca a ninguna academia, que las veo estupendas y maravillosas, donde si hay un profesional que te enseñe, pues mucho mejor, ¿no? Igual cuando yo he estado grabando el disco con Manuel, con todo su equipo, aprende uno por minuto. Pero he estado estudiando, he tenido otras labores y nunca hay una... Mi aprendizaje ha sido en mi casa, ¿no? Lo que hemos escuchado siempre. Y escuchar mucho cante. Yo siempre estoy escuchando, vamos, que voy a hacer footing, voy a correr un ratito y me llevo mi MP3 escuchando cante. Voy a escuchar por seguir y llevo a escuchar... Y es la forma de aprender que tengo yo, no tengo otra. Y creo que me imagino que todos los cantadores, cada uno tendrá su humanía, pero es la forma. Es escuchar siempre y en esto siempre se está aprendiendo, creo yo, ¿no? Nunca se puede decir que domine en nada porque es un mundo de constante aprendizaje, ¿no? ¿En el flamenco la mujer más que el hombre, el hombre más que la mujer? Pues no sé, hijo, la verdad, a menos antiguamente sí era más el hombre más que la mujer, pero hoy en día ya está todo muy igualado, ¿no? Y también muy buenas compañeras que lo hacen de escándalo, ¿no? Yo en ese aspecto no soy para nada... Lo veo estupendo que las mujeres... Me hubiera gustado que hubiera, por ejemplo, mi abuela en la época que cantaba, pues eran otros tiempos. Hace 60 años a menos estaba más feo visto que una mujer cantara o... La verdad que no lo sé. Pero hoy en día, ¿no? Está hoy en día el mundo muy abierto ya. Gracias a Dios, ¿no? Por cierto. ¿El flamenco patrimonio de la humanidad falta, en este caso, apoyo de las instituciones al flamenco? Yo creo que sí, falta un poco creéndolo, ¿no? Habría que meter el flamenco también en la escuela, nunca mejor dicho. Eso, la verdad, es una cosa que sería vital. Mira, yo, por ejemplo, con un compañero mío que es maestro, que hizo la tesis doctoral del flamenco, estamos intentando acercarlo a las escuelas. Él está haciendo un plan y yo sé que se lo canto, pero, por ejemplo, está muy bonito, es muy costoso y muy laborioso y es lo que tú dices, Juan Carlos, que, digamos, no hay subvenciones. Las instituciones, también el momento que nos ha cogido hoy en día no es el más apropiado para sacar nada nuevo, ni para sacar un disco, ni para ningún proyecto. Pero está muy bonito porque, por ejemplo, intentamos llevar eso, el flamenco a las escuelas, que nos lo permitieran, aunque tú cantes por tiento, pero, hombre, le cambies la letra y lo hagas con letra para los niños y lo estamos haciendo para que es muy laborioso y, claro, no hay mucha ayuda. Eso, si acaso, ayuda habrá, pero, claro, a mí me va encaminada a los recitales, a los otros, a muchos, nunca está de mal, ¿no? Siempre toda la ayuda es poca, ¿no? Pues, Mario, a ver si te podemos ver por aquí, la peña flamenca José Mercé, que tenemos en Chipiona. Yo encantado, cuando ya tenéis mis datos y cuando queráis. ¿Algún sitio podrás tener esta tierra que tan más te gusta para pasar? Además, yo aquí siempre vengo desde pequeño, más tengo grandes amigos aquí en Chipiona. Eso, tenemos que dar las gracias de aquí a Roberto Tirado y a Darío Castro, que sobre todo mi amigo Roberto Tirado, que son maestros como yo, y gracias a ellos estoy yo aquí hoy contigo, Juan Carlos, y, claro, muy agradecido siempre a Chipiona, que yo desde pequeño he venido aquí. Buen músico uno de ellos, por cierto. El otro no sé, el otro no lo he escuchado yo, pero... Son dos buenos elementos, son dos buenos elementos. Darío es un fenómeno, con la guitarra, el tío. Y, nada, cuando queráis aquí, tenéis mi teléfono, me llamáis, que no hay ningún problema, yo vengo aquí con mis compañeros y se llama un ratito muy bueno, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias, muchísima suerte, Mario. Gracias a ti. Que tengas toda la suerte del mundo, que te podamos ver el próximo verano, si es posible, con otro nuevo trabajo, y que te veamos en directo, que estas cosas como se demuestran es en directo. Claro, si Dios quiere, seguramente se dará. Venga, pues vamos a quedarnos un poquito con la música, con el flamenco. No sé, ¿qué tema elegimos, por ejemplo? No sé, hija, el que tú quieras. Mira, por ejemplo, hay un tema que ha gustado mucho, es la bulería Luz de Luna. Luz de Luna, ¿no? Y a mí en particular me gustan también mucho los fandangos, el número 8, también le ha gustado mucho a la gente. Los fandangos. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una cosa, como estamos en radio y en televisión, no te preocupes que esta música va a sonar ya el próximo lunes en Radio Chipiona. Estupendo. Vamos a poner cositas tuyas. Y ahora nos vamos a quedar con unos sones de ese Luz de Luna, recreándonos en esta imagen de la playa, que fíjate tú cómo estás ahora, que nosotros aquí pasando calor y lo que tenemos detrás. Ahora nos vamos a tener que tomar algo, porque yo estoy sudando ya aquí la gota gorda. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias. Encantado. Mucha suerte, lo dicho. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con el Luz de Luna de Mario y nos recreamos un poquito en esta playa de la Cruz del Mar en el día de hoy. Y después a la vuelta seguimos con más en la azotea. Luz de Luna, desde que tú te fuiste, no he tenido Luz de Luna. Y ya no vuelve nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y que está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Desde que tú te fuiste, no he tenido Luz de Luna. Desde que tú te fuiste no he tenido luz de luna Desde que tú te fuiste no he tenido luz de luna Bueno pues estamos con la revista de este verano 15 siempre esperada Una apuesta por la calidad, un diseño muy cuidado Manolo cuéntanos primero antes que nada la portada Siempre nos gusta entrar por ahí porque tú siempre en la portada quieres proyectar Dentro de tu faceta creativa pues una serie de mensajes ¿no? Bueno pues la portada en este número igual que el contenido Me he intentado que sea algo veraniego Y en la portada pues siempre me gusta hacer más una ilustración que una fotografía Y nada pues una portadita ilustrando los temas veraniegos Bueno pues por ahí empezamos con una revista en la que Bueno pues se incluyen como siempre contenidos absolutamente variados Es curioso ¿no? Porque pasamos de la historia, de rememorar la guerra civil La represión, a temas como el faro Y asuntos que a lo mejor no tienen nada que ver con la historia Y así sí un poco más con la cuestión más hedonista ¿no? Contarnos un poco el enfoque Si tenéis alguna línea a la hora de escoger los temas Sí, bueno básicamente yo creo que la revista sigue la línea que siempre ha seguido La línea del enfoque cultural, el enfoque histórico como bien comenta La línea también de fomentar a jóvenes valores, a artistas locales Y tratándose del número de verano pues se ha buscado también que sea algo abierto al turismo Que el visitante pues pueda conocer cosas de nuestro pueblo y que a su vez se sienta reflejado también en algunos al menos de los artículos que los haga propios digamos ¿no? Aquí tenemos por ejemplo ahora mismo estamos viendo un artículo de Antonio Ibar de Rama sobre precisamente sobre el turismo Sobre el faro también que es un artículo que firma Nola Rodríguez y que la verdad que es el emblema de nuestro pueblo Estamos en un año muy especial Claro, es un año que no podíamos pasar por alto pues una cuestión tan importante como es el 150 aniversario de la primera piedra Y aquí pues queda bastante bien reflejado en un artículo que además no es algo histórico que se haga quizá tan pesado Sino que esos datos históricos o técnicos pues los combina con una subvertiente más literaria Se mira el faro desde diferentes aspectos y al final también se da un mensaje muy especial y una llamada de atención Sobre ese hecho de que no sea todavía bien de interés cultural ¿no? Que también la revista sirve para eso ¿no? Para reivindicar y para llamar la atención sobre asuntos que están pendientes Sí, también en este caso yo quería hacer mención a la labor de Juan Mellado Que es quien en este caso pues nos ha puesto en conocimiento la situación que había con el faro de Maspalomas Que ha sido declarado bien de interés turístico cultural creo que es la... Sí, sí, bien de interés cultural, sí Ahí está pues y en nuestro caso pues el faro de Chipiona siendo como hemos dicho antes un auténtico emblema De no solo de la localidad sino de los faros a nivel mundial pues aún no ha sido declarado ni reconocido como tal Que es una declaración de protección que es muy importante Aquí Chipiona solo ahora tiene el castillo y creo que no solo el faro sino que habría algunos que otros edificios más que merecerían tenerlo Y Miguel Gallardo pues es además la primera entrevista de la que abre la sección de entrevistas la abre él Y que vamos a decir que en esta casa no sepáis ya de Miguel Gallardo Que es un hombre muy vinculado a Chipiona, la Chipiona cultural, comunicativa y turística Y que ha llevado el nombre de Chipiona pues allá por donde ha ido Y que le ha servido sin duda alguna de promoción para nuestro pueblo a nivel exterior Y aquí pues él lo que hace es un análisis de la situación que hay ahora mismo en la localidad o la que él ve Y nos cuenta también pues muchas de sus experiencias y hay fotos muy curiosas como esta que tenemos aquí con Pau Gasol y demás Las palabras de Tano Guzmán sobre José Miranda de Sardi que es un personaje sobre el que cada día vamos conociendo más cosas Y nos vamos sorprendiendo y todavía creo que quedan muchas cosas más que conocer sobre él Y en este caso el hecho concreto de que incluso después de muerto pues continuara la represión sobre su figura Que es un asunto en el que todavía hay mucho que investigar porque esto de la represión Tenía mucho que ver también con requisar los bienes que los fallecidos tenían y demás Entonces se hacía un expediente y sobre este tema pues ya Juan Bellano nos alertó hace un año, un año y pico Sobre el hecho de la pertenencia de Miranda de Sardi a una logia amazónica Y bueno pues ahora aporta muchas luces Tano Guzmán en un interesantísimo reportaje El que ofrece la revista 15 yo creo que no deberían ustedes perdérselo Ahora precisamente que Manuel Miranda de Sardi ha visto renominada su calle aquí en Chipiona Había algunas confusiones también, estos efectos también de correo Y a partir de ahora ya es alcalde Manuel Miranda de Sardi Que era cuando falleció pues el alcalde de la población También Tano nos hizo un capítulo aquí en la revista Efectivamente Él siempre en cuanto a investigación y demás es alguien que siempre está ahí en la avanzadilla Después hay un asunto, es curioso, el reportaje de Juan Bellano sobre la historia del negro zumbón Que a mí mi madre me la ha contado y los abuelos siempre han hablado de ese asunto Pero a las generaciones jóvenes, Cristóbal, tú que perteneces a las jornadas que venís por detrás A muchos de estos, esto ahora mismo sonaría a cuestiones de película o a película de Berlanga Realmente esto es de película, es una cuestión de película precisamente Otra entrevista es el protagonista de la sección 15 preguntas Y bueno, hemos elegido el nombre de Sebastián Tirado Porque también este año está muy de moda con su nuevo libro El Capitán Salmedines Después tiene una faceta hostelera muy vinculada al verano y al mar Al verano también, de hecho la entrevista se hizo allí en su chiringuito Y comentamos también algunos aspectos curiosos como ese refresco que él creó en honor a Rocío Jurado Que es algo también que a nivel turístico pues... El piropo Gustavo Y se llama Exactamente, el piropo El mundo del arte es un mundo complicado Alfredo es un artista muy atrevido Y un luchador Muy valiente, luchador y que tiene las ideas muy claras Y que esta entrevista pues lo refleja bastante bien Sobre todo porque Curro desde luego es alguien que capta muy bien La esencia de este tipo de personajes en la fotografía prácticamente Ya casi dicen e ilustran tanto como cualquier texto Y luego Sergio que entre los dos han formado ahí un tándem bastante bueno No falta un espacio nunca para los deportistas locales Y en este caso pues tienes a tres personas jóvenes Alejandro Porra, Álex Lázaro y Elvira Moreno Que es un poquito más especial en este sentido Pero que se marca dentro de jóvenes chipioneros que intentan marcarse metas Y hacer cosas importantes Sí, pues en este caso por ejemplo Manolo convivió con Elvira Ha pasado varios días en el circuito de Jerez Deis a las fotos, ¿no Manolo? Sí, esta por ejemplo sigue de allí del circuito de Jerez Pues ella nos consiguió unos pases para hacer por allí la entrevista Estuvimos por los bosses, con los pilotos Y ella con sus compañeros nos contó ¿Y desde fuera cómo lo veías tú? Ese trabajo te sorprendió, ¿no? Fue un día muy duro de trabajo Me tuve que hacer fotos con los azafatas Tuvimos bufes libres allí en Pachá Pero estuvo muy interesante con los compañeros suyos de trabajo Los dos Alex, ¿no? El Alex Porras y Alex Lázaro Que cada uno en su modalidad deportiva Pues están teniendo bastante éxito Quizá ahora mismo Alex Lázaro pues esté más de moda Porque ha estado ahí en Monte Castillo Con la primera plantilla del Betis Lo cual es todo un logro para un portero Con solo 17 años Que tú que conoces bien el deporte del balompié Y lo difícil que es, ¿no? Y bueno, yo creo que era importante también Que los chipioneros conociéramos su caso Y el de Alejandro Porras En una modalidad como es el motocross También muy complicada Que conlleva muchas lesiones, mucho sacrificio Que requiere de importantes patrocinadores Porque es un deporte muy caro Los colaboradores de opinión también Que son ya fijos en la revista En este caso hemos tenido a Andrés Linares Y a Mamé Valdez, por supuesto, como siempre Con sus particulares columnas Y sus visiones sobre, en el caso de Mamé Sobre el verano Y Andrés sobre la importancia de la empatía Y el cariño y demás Con sus reflexiones Con sus habituales consejos, ¿no? Eso, vamos Nosotros, por un lado Hemos reducido un poco el número de páginas Teniendo en cuenta de que La situación era más difícil para la publicidad Muchas empresas prescinden a lo mejor En este momento de este gasto Pero seguimos teniendo a fieles colaboradores Los llamo colaboradores Porque muchas veces ellos lo hacen Más por colaborar que por el hecho Por el tema publicitario Que a lo mejor no le dan tanta importancia Como el hecho de que la revista Pueda salir cada número Entonces tenemos algunos anunciantes nuevos Que hemos estado buscando Con sus dificultades Y luego algunos que repiten como siempre Los repartimos en la sala de espera En los bancos, peluquerías, bares En los anunciantes Luego tenemos unos puntos de recogida Más o menos fijos también Que ya la gente casi que lo conoce Pero por si acaso se repiten Que son el Bar Maruri Peluquería Omeema Peluquería al Arte De Trinity Gris Bar Tenemos también en el Chusco Con Mame ahora que queremos Queremos también que ya que aquello Es un poco pues catalizador De cosas culturales Que esté allí también la revista Permanentemente para quien quiera recogerla Además Mame pues como sabemos es colaborador Yo Cristóbal también me gustaría cerrar Pues agradeciendo por supuesto Como hemos hecho antes la colaboración A todos los anunciantes Y la colaboración por supuesto De toda esa gente que está Número tras número ahí con nosotros Como es el caso de Juan Mellado Poza De Cruz Rodríguez De Irene Vélez De María Regla Silva Que se ha incorporado en este número también De Antonio Valdés Rama De Sergio Mellado Andrés Linares Mame Valdés Marina Bernal Que ha colaborado con las fotos de Miguel Sebastián Guzmán Juan Luis Naval Molero Y también con los colaboradores anteriores Que hemos tenido Que en este caso ya sea por motivos de espacio O por que no han estado Tipo Pepe Miranda a lo mejor O María Román No sé O yo mismo O usted mismo por ejemplo Que huyendo del protagonismo excesivo Y por supuesto también A Lola Rodríguez Que en estos días Bueno nos puede acompañar Porque está en Roma Pero su labor desde luego Que con nosotros Ha sido incomiable Y aquí queda el fruto de su trabajo Con varios reportajes De grandísima calidad No lo vamos a descubrir ahora Bueno en Casa del Herrero Cuchara De Palo Resulta que se nos ha olvidado decir Que el 15 Incluye un reportaje Sobre el 30 aniversario Yo pensaba que no lo estaba dejando Para el final Pero digo anda No no que se nos ha ido la pinza Han dejado lo mejor para el final No se nos había Se nos había olvidado Y bueno Nos viene muy bien Juan Porque así nos sirve Para fijar un poco también Nuestro programa de actividades Que va al hilo De De como va discurriendo El año local Tampoco Tenemos previsto Hacer un programa de actividades Y desarrollarlo Durante un tiempo Determinado Sino que queríamos Que fuera durante el año Producción alguna Por cierto ya tenemos Confirmar concierto De su bienvenido Para el 23 de El viernes 23 de agosto Y bueno pues ahí tenemos Un reportaje con alguna Que otra foto antigua Donde bueno Empezamos con el de Ruibal Seguiremos Para que vean ustedes Que no siempre hemos sido Como somos ahora Para que vean ustedes Que sí También se nos ha quedado Por detrás otro reportaje Muy importante Que es de Daniel Pérez Que ha sido Premio Peridismo de Cádiz Y que a la gente Le está encantando En la calle Vamos todo el mundo Nos menciona Este reportaje tan bueno Y tan curioso Que firma aquí Daniel Pérez Colaborador de Escriben y la independiente Los periódicos del grupo Vocento también Y que es un lujo Desde luego Poder contar con él Seguimos en la azotea Del verano Continuamos aquí En el Castillo de Chipiona Y desde Sol Televisión Para toda la provincia De Cádiz A través de la TDT Emitiendo este programa En el fin de semana ya Y con una protagonista Y tenemos el Castillo Ahora sí es bello Lo tenemos embellecido Totalmente Porque la belleza Que nos inunda De Mercedes Río Con una voz extraordinaria La conocen ustedes Ha participado En muchos programas De Canal Sur Y especialmente En el programa De Canal Sur Donde más éxito Ha tenido Y donde más éxito Tiene de la cadena Como es el programa Se llama Copla Hablamos de nuestra Paisana Porque es gaditana también Mercedes Ríos Que viene a presentarnos También El último trabajo Y primero suyo O sea que no será el último Es el primero Y espero que de una larga De discos Extensos En su carrera Discográfica Y que se refiere En este caso Al mundo del cuple Son unas versiones Espectaculares De temas muy conocidos Y el título Se llama El cuple de mis pecados Es el álbum Que venimos a presentar Que ya se está vendiendo Además como rosquillas En el corte inglés Ahora viene una fecha Muy buena Para regalar disquitos Así que aprovechen Y háganle también Ese favor A nuestra paisana Mercedes Ríos Gracias por estar aquí Encantados de recibirte Gracias a vosotros Por haberme invitado Es un placer La primera vez Que vienes a Chipiona La primera vez Que piso el suelo De Chipiona Y lo poquito Que me ha dado tiempo A ver antes de estar aquí Contigo Me ha encantado Y aquí detrás Con esa balconada Del castillo Que tenéis una playa Espectacular La playa de la cruz Del mar Cruz del mar Divina Me ha encantado Tengo que venir más a menudo Pues eso nos encanta A nosotros también Mercedes Tú eres además De tierra de mar Eres muy cerquita de aquí Yo soy algecireña Soy también De la provincia de Cádiz Gaditana Y bueno Lo que necesito Como te decía antes Fuera de micro Es sacarme ya El carnet de conducir Para poder visitar Todos los pueblos Que hay en nuestra tierra En Cádiz Que son muchos Y por lo que estoy viendo Muy bonitos Empezaste muy joven ¿Verdad? Porque tú desde muy pequeñita Ya apuntabas maneras He leído por ahí Que tú decías Que en el cole Cuando se preguntaban A las niñas Cosa muy habitual ¿Qué quieres ser de mayor? Pues ya lo tuyo Era cantante Y actriz Clarísimo Yo decía cantante y actora Porque escuchaba aquello De actor, actor Y no sabía decir actriz Así que yo muy segura Decía cantante y actora Imagínate cuando mis compañeras Decían maestra Médico Peluquera Yo cantante y actora Es algo que he llevado dentro Siempre He tenido siempre Esa inquietud Y estoy convencida De que es mi gran Y verdadera vocación Tu sueño se hizo realidad Gracias a un programa De Canal Sur Pero tú te subías Al escenario ya Con seis añitos ¿No? La primera vez Bueno, veo que te has documentado Muy bien He documentado un poquito Un poquito Sí, con seis años Me subí a un escenario Por primera vez Fue en las fiestas De mi colegio Y poco después Canté en todas las veladas De Algeciras Y de los pueblecitos De alrededor Fui Me presenté a un concurso En la asociación Linense Amantes de la Copla Es una asociación De Copla Que funciona muy bien Y todos los años Desde hace ya mucho tiempo Organizan un concurso A nivel nacional Y yo tuve la suerte De llevarme el Accesit A la mejor dicción Y bueno Ya de ahí Pues estuve en el programa De Carlos Herrera Él fue Quien me llevó Por primera vez A cantar A un canal de televisión Y después estuve Con Irma Soriano En un concurso Que tuve la suerte De ganar Efectivamente De tarde en tarde Me trataron Estupendamente bien Y bueno He hecho más Más cositas Estuve con Adelita Domingo En Sevilla Ella nos llevó A todos los compañeros A cantar Al Teatro López de Vega Yo era tan jovencita Que aquello fue para mí Imagínate Y han pasado Tan grandes artistas Por ese teatro Tiene una magia especial Y bueno De Sevilla Me fui a Madrid Ahí hice un casting Para trabajar Como cantante Bailarina y actriz En un musical Y me cogieron Así que fue una oportunidad Tremenda también Poder cantar Poder trabajar En ese espectáculo Que se llamaba Estamos en el aire Y tuve la oportunidad Gracias a ese musical De cantar en teatros Como el Alcázar de Madrid El Teatro Palacios Calduna De Bilbao Teatro Apolo De Barcelona Que estuvimos dos meses Ahí en plena avenida Paralelo Mes y medio En el Teatro Olimpia Y que quieres que te diga Me sirvió para corroborar Y reafirmarme a mí misma En esa vocación Para darme cuenta De que lo que realmente Me llenan son las tablas Y bueno Estuve también En Lluvia de Estrellas Cuando se emitió En Televisión Española Que lo llevaba La productora Jess Music En The Mall Lo presentaba Sonia Ferrer Y también ahí Tuve la suerte De poder participar Y llegar a la semifinal Fíjate que tengo Una anécdota Muy graciosa Y es que yo me presenté A ese casting Totalmente constipada Iba muy resfriada Y entonces Cuando yo entré al casting Lo primero que dije fue Vengo muy resfriada Y además Yo no imito a la piquer Pero dicen que me parezco mucho a ella Así que yo voy a cantar Y que sea lo que Dios quiera Y cuando terminé de cantar El pianista Le dijo a Noemí Galera Directora de Jess Music Que en The Mall Que estaba allí en el casting Le dijo Es la piquer resfriada Allí conocí a mucha gente Fue toda una experiencia Lo pasé muy bien Tuve muy buenos compañeros Me trataron muy bien Y bueno Y después vino La que yo creo que fue Mi gran oportunidad Se llama Copla Un programa estupendo De Canal Sur Televisión Estuve en la tercera edición Y la verdad es que me sirvió Para aprender muchísimo Porque imagínate Tantos meses Yo entré desde el principio Y estuve casi hasta el final Gracias a las votaciones del público Que desde aquí Aprovecho una vez más Para darle las gracias De verdad Si me preguntáis Qué es lo mejor de Se llama Copla Hay muchas cosas buenas En Se llama Copla Pero yo me quedo con el público Porque a mí me votó muchísimo Yo me sentí muy querida por ellos Y gracias a las votaciones del público A esas llamadas Yo pude estar ahí en la final Fui una de los once finalistas Y pude hacer esa gira Imagínate, te decía tantos meses Cantando en directo todos los sábados Aprendes mucho Eso te da tablas Me sirvió para aprender Me sirvió para darme a conocer Más que nada Entre el público de Andalucía Que hay mucha gente de fuera Que ve ese programa De Madrid, de Barcelona Pero en Andalucía Obviamente es donde más se ve Entonces, gracias a ese programa Yo me di a conocer Al público de Andalucía Conocía a muchísima gente Y fue una gran oportunidad Gracias a ese programa También la Copla Ha vuelto a ser Protagonista Además, sobre todo La gente joven Qué bonito, ¿verdad? Pues sí que es verdad Porque ya Había llegado un momento En el que la Copla Parecía que estaba Un poquito olvidada Y gracias a ese llama Copla La Copla Valga la redundancia Volvió a resurgir Y como tú bien dices Llegó a un público Mucho más joven A mí me sorprendía Cuando estaba en el programa A ver cómo me escribía Gente muy jovencita De 15, 16, 17 años Me hacían regalitos Me daban sorpresa Gente muy, muy, muy joven Entonces, eso hay que agradecérselo Se llama Copla Que hizo que la Copla Volviese a resurgir Es importante también Saber y conocer Por si ustedes no lo saben Que probablemente Quien no esté muy En la vida de Mercedes No lo sepa Que ella Es licenciada en periodismo También Ha hecho sus cositas Ya lo dijo antes En el musical y demás Pero sus clases de teatro También, ¿verdad? Pues sí También, también Yo es que he sido Siempre muy inquieta A nivel cultural No, ya lo decía De pequeña cantante Y actora Si yo lo tenía claro Entonces Cuando me fui a Sevilla Me fui además Para dar clases Con Adelita Domingo Ya desaparecida Por desgracia Adelita era una mujer Era muy artista Ella tocaba el piano Bailaba también En sus tiempos En su juventud Ella era una buena bailarina Una buena bailadora La recuerdo Con una mujer Con carácter Fuerte Muy artista Como a mí me gustan Las mujeres Que son fuertes De raza Sí Yo admiro a ese tipo de gente Y me gusta aprender de ellas Y aprendí mucho de Adelita Además de irme a Sevilla Para dar clases con ella Me fui para dar clases De interpretación Estuve en una academia En Triana Nada más y nada menos Barrio precioso de Sevilla Que se llama Viento Sur Viento Sur Teatro Que se me ven Maite Jorge Mis profesores argentinos divinos Porque los argentinos Tú te has dado cuenta Bueno yo me voy de una cosa a otra Los argentinos O son psicólogos O son actores Pues sí La gran mayoría O profesores de tango también O profesores de tango también Pero sí, sí Y bueno Aprendí mucho con ellos Estuve un añito Y luego me presenté A las pruebas Para entrar En la escuela de arte dramático Tanto en Sevilla Como en Málaga Yo pensé Si no me cogen en un sitio O en otro Pero me cogieron en los dos En las dos escuelas Y ya que estaba en Sevilla Me quedé ahí Estuve un añito Muy a gusto Con mis profesores Justo Ruiz Zomero Un besito No sé si me verán Eran encantadores Aprendí mucho de ellos Pero me querían mucho Me querían mucho Porque me alababan Y yo pensaba Yo lo que quiero es Aprender Aprender, aprender No sé Me dijeron que Las resas en Madrid Era muy dura Que eran muy estrictos Y van a pensar Que soy un poco masoquista El caso es que yo me fui a Madrid Hice las pruebas Para entrar en las resas Y también me cogieron Así que bueno Estuve un añito ahí Que fui compañera De Hugo Silva Hola ¿Has visto las anécdotas Que tengo? Yo tengo otra para ti De Hugo Silva Hugo Silva Sus primeros veranos De jovencitos Los pasó aquí en Chipiona Y para colmo Fíjate tú Por donde Frente a mi casa Puerta por puerta Lo que pasa es que claro Ya de eso hace la tira Mejor ni pensar los años Muy buen actor Se le veía venir Estuvimos nada El primer año Porque ya luego Este verano Justo cuando acabamos Primer curso de arte dramático Él se presentó A un casting Para hacer la serie De Paco y Beba Y le cogieron Y yo me presenté Para hacer el musical Estamos en el aire Y me cogieron Con lo cual A él le fue Estupendamente bien Cosa de lo cual Me alegro muchísimo Perdimos la plaza En la resa Es lo que tiene Cuando abandonas La resa Ya no puede volver Que de hecho A mí me hizo dudar eso Porque yo tenía Muchas ganas De acabar mi carrera De arte dramático Pero hablé con los profesores Y la mayoría Me dijeron Mira Mercedes En un año o dos En un musical Vas a aprender más Que en los años Que te queda aquí Porque es verdad Estás ahí en el escenario O cara al público Tenían razón Así que Me quedé con la espinita De no acabar la carrera Pero por otro lado Me alegro Porque aprendí muchísimo Con ese musical Y tuve la suerte Además De que nos dirigiese Ángel Fernández Montesinos Que es uno de los mejores Directores teatrales De este país Ha trabajado con muchísima gente Y ha dirigido Muchas obras de teatro Revistas Musicales Todo un lugar Muy grande Fernández Montesinos Por cierto Volviendo otra vez Al tema del concurso Se llama Copla Después participaste también Como jurado Cierto Esa experiencia Como fue Tiene que ser difícil Ay, que complicado Estuvo bien Estuvo bien Mira, porque Cuando tú vas a cantar Pues claro A veces Hombre, yo tengo que decir Que a mí el jurado Me decía cosas muy bonitas Esto es cierto Y de hecho Si entran en mi canal YouTube Mercedes Ríos Oficial Todo junto Ahí tengo Ahí subí Ahí colgado Un resumen De mi paso Pues se llama Copla Y se ve Como ciertamente El jurado Me decía cosas preciosas Pero luego Después de decirme Cosas divinas Me daba una puntuación Muy bajita Yo creo que era Para escucharme hablar Sí, porque es que Da gusto Escucharte hablar Yo creo que sí Que esa es una de las causas Seguro Yo creo que sí Porque Hilaria me decía Cosas preciosas Me llegó a decir Incluso que era un animal De escenario Eso para un artista Es un piropazo Pero bueno Cuando tú estás ahí Como artista Cualquier cosita Te sientes muy débil Muy vulnerable Pero ¿Qué ocurre? Que cuando a mí me llaman Para ser miembro del jurado Que ya me sorprendió Pero están seguros Si es que yo esto Nunca lo he hecho Dios Yo teniendo que juzgar A compañeros Pero bueno Lo hice Y me gustó Porque entre otras cosas Me sirvió Para darme cuenta De lo difícil Que es ser jurado De lo difícil Que es estar al otro lado Es muy complicado Entonces me sirvió Para entender mejor ¿No? Al jurado en su día Lo hice lo mejor que pude Estuve tres semanitas Las primeras tres semanas En octubre Cuando empezó esta sexta edición Y lo tuve que dejar Porque mira Trabajando como psicopedagoga En Madrid Grabando el disco Con Paco Ortega Y teniendo que venir Fines de semana Yo con todo Como que no podía No soy súper guaman Lo confieso Pero bueno Las tres semanas Estuve encantada Muy a gusto Y me despedí Cantando a la niña De la estación Que me lo pensé Bomba Cantando ese tema Mercedes no le va a faltar El trabajo Porque son tantas Las facetas que toca Y todas muy bien Pues que yo No sé Como locutora de radio Como presentadora De algún programa Cualquier día Que seguro que si la veo Porque tengo una voz preciosa También Mercedes Vamos a hablar del disco Porque si no Nos vamos a marchar Y no vamos a hablar del disco Va a pasar como un umbral Voy a tener que coger mi disco Como umbral Y decir Yo he venido aquí A hablar de mi disco El cumple de mis pecados Mira estoy encantada ¿Qué quieres que te diga? La verdad Es tan complicado hoy día Porque el mundo de la música Con la crisis Llevamos unos tres añitos Con la crisis económica No hablemos más de esto De la cosa no hablemos Pero la música Llevaba en crisis Ya mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Entonces en estos tiempos Que corre Sacar esto adelante Es complicado Pero yo lo he hecho Con mucha ilusión Pensando Te lo digo de verdad En todo este público Que se llama Copla Me apoyó Con sus llamadas Con sus votos Y pensando en todos ustedes Yo he hecho este disco Que espero que os guste mucho Que vayáis al Corte Inglés A comprarlo Y que cuando lo escuchéis Disfrutéis tanto Como yo he disfrutado Haciéndolo Porque he tenido además El honor De poder trabajar Con Paco Ortega Que sin lugar a dudas Es uno de los mejores productores De este país He aprendido muchísimo de él Como dice un buen amigo mío Has pasado por la universidad De Paco Ortega Digo pues sí Mira Es que es un hombre Es un músico Con tantísima sensibilidad Cuando yo le hablé Del proyecto que tenía en mente Él me entendió Desde el minuto uno Y ahora que tengo este trabajo Aquí en mis manos Digo es que ciertamente Has sabido plasmar Exactamente eso Que yo tenía en mi cabeza Se ha volcado con el proyecto Hay unos arreglos Tú ya lo has escuchado Unos arreglos Una música de lujo Y bueno Estoy feliz Estoy feliz Y ahora lo que quiero es Que todo el público Sepa que este disco Está en el mercado Y que lo puede comprar Y que lo pueden escuchar Y disfrutar con él Nosotros como tenemos La emisora de radio Y esta mañana precisamente Hemos puesto la violetera Que ha sonado estupendamente También hemos puesto Días anteriores El Ben y Ben Pero bueno Hay unas cosas maravillosas Porque Mercedes además Se le da el cuplé Bueno Se le da la copla en general Pero el cuplé Tiene algo especial Que no tiene nadie ¿Sabes qué pasa? Que a mí Lo que más me gusta Es interpretar De hecho yo a veces Incluso digo Yo más que cantar Lo que hago Lo que a mí me gusta Es contar historias Fíjate Yo de cantar Contar historias Entonces el cuplé Así como la copla Son géneros Que te permiten Interpretar El cuplé te permite Meterte en la piel De repente De una chica Descarada Cuando haces La chica del 17 O te permite Ser sumamente sensual Cantando el Ben y Ben O cantando ese Fumando espero Mítico Fumando espero Te permite Ser dramática Cuando cantas El relicario Esa segunda parte Donde muere el torero Y a mí eso es lo que me gusta Me gusta reír Me gusta llorar Me gusta transmitir Al público Y no todos los géneros Te permiten Las posibilidades Interpretativas Del cuplé Por eso Mercedes También es una artista De directo 100% Yo adoro el directo A mí lo que más me gusta Es el directo Y el teatro Decía Pibe Amador Es una pibe Inmaculada Jabato Ahí en esa entrevista Maravillosa Que me hizo también Luis Muñoz En el viernes Noche, viernes Se llama Copla, viernes Cuando me invitaron Y me decían Decía Inmaculada Jabato Es que ella Mercedes es A mí me recordaba Esa estiva Como Raquel Meyer Concha Piquera Era como que se abría el telón Y aparecía la gran diva Porque yo la veo Una mujer de teatro Me decían eso mucho Pibe Hilario Tú eres de teatro Y es cierto Yo Donde más cómoda Me siento Es en el teatro Muchísimo más cómoda Incluso que en televisión Hoy lo siento Las cámaras Yo en el teatro Las tablas Y el público Eso es lo que más me llena Pues mira por dónde Pibe Amador Esta noche precisamente Está aquí en Chipiona Presentando El libro suyo Estupendo libro Yo ya lo he leído Hay que leerlo Es buenísimo El libro de Pibe Pibe Amador Yo creo que es Donde estoy convencida Junto con Hilario López Millán De las personas De las personas que más entienden De Copla O Lidia Bueno pues para ir finalizando No quiero que Pasemos por alto Sin saber que Bueno Estando en la tierra De Rocío Tú me la definas Un poco Lo que has vivido De ella Si lo has visto Has tenido oportunidad De ir a alguno De sus conciertos ¿Qué es lo que te gusta De Rocío? Mira yo en directo Sinceramente No tuve nunca oportunidad De verla Eso que me perdí Pero sé que en televisión Las vi muchísimas veces Yo tengo muchas galas grabadas En las que aparecía Rocío Jurado Las miraba muchísimo Ni que decir tiene Que esta señora Tenía una voz Privilegiada Cantaba lo que le echasen Lo mismo te cantaba Copla Que te cantaba Flamenco Bueno con el Flamenco Era para rabiar Te ponía el vello de punta Me gusta muchísimo Me gustaba muchísimo Y yo cantaba canciones de ella Yo de pequeña cantaba El clavel Un clavel Un rojo Rojo Clavel Un clavel Cantaba Señora Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para llegar atrás Señora Oye una canción Muy dramática Me encantaba esa Y cantaba más El rojo Clavel Señora La de la madre Algo se me fue contigo Esa la cantaba Bueno casi que lloraba En el escenario Me emocionaba muchísimo Porque además Yo soy muy madrera Voy de mi madre Una canción muy bonita Yo cantaba canciones de ella ¿Has tenido oportunidad De visitar el mausoleo Aquí en Chipiona? Aún no Pero en cuanto salga de aquí Me quite los tacones Me voy a poner unos zapatos cómodos Y voy a visitar La tumba de Rocío Pues Mercedes Nos vamos a despedir Con una canción del álbum Con estas imágenes De la playa de la cruz del mar Que tú has visto anteriormente Que tanto te han gustado Si te parece Nos recreamos en esa vista Y nos recreamos con tu voz Así que elígeme Una de las canciones También como este audio Va a salir en Radio Chipiona Pues también pondremos en la radio La canción Me decías que ya has puesto Ven y ven Y la violetera Y la violetera Pues mira Yo creo que como estamos en verano Y vais a poner como imágenes Esa playa estupenda Que tenéis ahí La cruz del mar Yo pondría Fíjate Tápame, tápame Porque es una canción Que le han puesto unos arreglos Muy bonitos Muy andaluces Ya lo veréis Entra con mucha palmita Y te sorprende Porque parece más bien Una rumbita Y de repente Empiezas a cantar cumple Y yo creo que va muy bien En esta época de verano Y con la playita de fondo Tápame, tápame Se la dedico Con todo mi cariño Si me permites A este programa Por supuesto Y a toda la gente De Chipiona Que sois estupendos Y os prometo Que voy a venir Más a menudo Para todos vosotros Con mi cariño Tápame, tápame Pues nosotros encantados De haberte recibido aquí Da gusto escucharte hablar Nos llevaríamos horas y horas Y yo quiero repetir Esta entrevista En tu próximo disco Así que Si es posible Cuando vea la luz O en el espectáculo Ojalá Te viéramos por aquí Bueno, ya eso sería tremendo Cuando ese espectáculo Que esté montado Vamos a tardar Unos meses Que se está montando Una cosa muy bonita Pero cuando esté Yo te doy un toque Y volvemos a hablar Estupendo Hablamos del espectáculo Pues muchas gracias Mercedes Encantado Y muchísima suerte En tu carrera Un placer Muchísimas gracias Por invitarme Nosotros nos despedimos Nosotros nos despedimos Con ese Tápame, tápame Y con las imágenes De la playa de la Cruz del Mar El lunes Si Dios quiere Volvemos de nuevo a la azotea Con todos ustedes Aquí en Sol Televisión Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Para mí será taparte La feliz vida soñada Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Para mí será taparte La feliz vida soñada Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame